Nació en el pequeño poblado de Torno Largo, Tabasco, México, hijo único de Manuel López Herrerías y Carlota Ochoa Riquet. A los ocho años se queda sin padre. Desde temprana edad debió trabajar en el campo ordeñando vacas, sembrando maíz, porotos y otros quehaceres en el rancho de su madre. Desafortunadamente por intereses bancarios vencidos la propiedad fue rematada. A los diecinueve años queda al frente de la familia compuesta por su abuela materna, su madre y dos nanas. Mudándose a Villahermosa, capital del estado de Tabasco, donde apoyado por amistades consigue trabajo como vendedor de puerta en puerta para una tienda de mercancías en general. Durante 1954, un día que caminaba por la calle Saenz, cuando se estaba instalando la XEVT Primera Emisora Comercial de Radio en Tabasco, conoce al gerente Aldo Eros Mancini quien le ofrece trabajo como afanador para las oficinas de la estación de radio. Posteriormente lo promueve a vendedor de publicidad, emitiendo algunos anuncios, debido a que todo aquel que transmitiera desde una cabina radiofónica requería de una licencia en locución, estudia para solicitar el examen correspondiente ante la Secretaría, Ministerio, de Comunicaciones y Obras Públicas, mismo que sustentó el DACEDE, de México obteniendo el documento correspondiente. Su estancia en la capital coincide con la fusión de los tres primeros canales de televisión que a partir de 1955 se conocerán como Telesistema Mexicano. El nuevo medio de comunicación llamó su atención quedando profundamente impactado. Regresa a Villahermosa para instalarse como locutor de cabina en la XEVT adquiriendo experiencia. Delante del micrófono, después de un par de años, con los ahorros logrados y el apoyo incondicional de su madre, se traslada nuevamente a la sede de México con el anhelo de ser locutor de televisión, lo que no era poca cosa. En ese tiempo implicaba estudio constante y capacidad de memoria, no sólo de sus parlamentos, también de cultura en general, ya que cada intervención delante de la Cámara se transmitía en vivo y en directo. Tan sólo algunos programas se filmaban en kinescopio. Cámara de cine acoplada a un monitor, como memoria para la televisora y estudio posterior por parte de los involucrados, transcurrieron largos meses antes de que el señor, Emilio Azcárraga Milmo le apoyara para entrar a formar parte del cuadro de locutores, entre los que se contaban, Pedro Ferriz Santa Cruz, Humberto G., Tamayo, León Michel, Genaro Moreno, Ángel Fernández, Eduardo Charpenel, Sergio Boreagard, por mencionar algunos, todos ya formados en el nuevo medio. Junto a ellos perfecciona su estilo, modifica su acento regional, modula su voz, su apostura delante de la Cámara y logra su primera cuenta. Pasta dental, colgate, convirtiéndose en la imagen de marca para la compañía publicitaria, la sonrisa colgate, además de transmitir otras cuentas como las camisas de la nueva tienda, ahorrera, los nuevos modelos automotrices, bebidas carbonatadas y todo aquello que le asignara la estación. Narración de noticias, entrevistas a personalidades, control remoto, con esfuerzo y dedicación obtiene el diploma al mejor locutor del año 1958. 58, además de ser el locutor más joven y popular, llevándolo a conducir el primer programa de rock y roll en México. Rock 7, 30, bajo la producción y dirección de Juan, el gallo, Calderón y cuyo tema musical fue compuesto e interpretado por los hermanos Castro.